Javier, ¿cómo han sido estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid? Usted ha sido el jefe de una de las oposiciones al Gobierno Municipal, aunque en teoría era también apoyo del Gobierno Municipal en otras ocasiones. ¿Ha tenido usted, o al menos es la sensación que yo tengo desde fuera, una relación un tanto ambivalente y no siempre cómoda con el equipo de Gobierno? ¿Cómo ha sido para Javier Ortega Smith a nivel personal este episodio, estos cuatro años? Bueno, a nivel personal ha sido una experiencia muy positiva, muy enriquecedora. La vida municipal es una vida muy intensa, es una vida muy cercana, es una vida donde descubres que la política realmente puede ser muy útil para tus vecinos, para tus conciudadanos y por tanto ves que tu papel desde el punto de vista político es muy necesario. Nosotros decidimos cosas que redundan luego en la vida diaria, decidimos si hay un aparcamiento o no en una zona que puede suponer muchas horas de pérdida de tiempo y de estrés y de economía para muchas familias, decidimos si se refuerza una zona con un nuevo parque de bomberos o con una nueva unidad integral de policía municipal, decidimos si recuperamos el valor histórico y patrimonial de un edificio de Madrid del que van a disfrutar generaciones o miramos hacia otro lado aunque ese edificio se esté cayendo. Nosotros decidimos cosas tan importantes como proyectos que se aprobaron gracias a Vox y que seguiremos peleando para que de una vez por todas se pongan en marcha como el mayor parque forestal que se haya construido en ninguna ciudad, la llamada Casada en Campo del Norte. Hablamos de más de 1.100 hectáreas en el norte de Madrid que llevarían sin duda a que generaciones y generaciones pudieran disfrutar de un medio ambiente saludable, de una cercanía de la naturaleza a la ciudad. Quiero decir, enriquecedor y muy cercano a la vida política real. Cuando en mi doble condición de diputado nacional votamos y aprobamos leyes no notas esa cercanía y no notas esa necesidad. Supongo que cuando estás en el gobierno o eres un partido de gobierno, sí, pero en nuestra condición de oposición no ves esa utilidad. Ahora bien, desde un punto de vista político tengo que decir que han sido cuatro años en los que la ilusión del primer momento que era que gracias a nosotros salía el gobierno de la izquierda, de una izquierda radical, rancia, de Carmena, que cerrábamos la puerta a la posibilidad de que se entrara Carmena y que ayudábamos con ese apoyo en la investidura, que no acuerdo de gobierno, lo digo siempre, fue un acuerdo de investidura a que no gobernase la izquierda. Esa primera ilusión de ese primer año que recibió nuestro apoyo, que fuimos leales en ese apoyo al gobierno y que esperábamos que las ochenta y tantas medidas que habíamos acordado para apoyar esa investidura se llevaran adelante, se provoca un punto de inflexión, un quiebro abrupto, inesperado y les digo que de una decepción brutal. Yo nunca pensé que en política se pudiera traicionar de una manera tan absoluta los acuerdos alcanzados e incluso que traicionasen a sus votantes, ya no digo a nosotros, sino a sus votantes. Y es el momento en el que nos dicen que van a aplicar un nuevo Madrid Central que habían prometido derogar y de repente nos encontramos cambiándole el nombre que dentro de una estrategia llamada 360, que sonaba muy bonita, iban a hacer árboles, iban a ayudar a quitar las calderas de carbón, iban a ayudar a la renovación del parque móvil, nos dimos cuenta que introducían por la puerta de atrás unas medidas restrictivas muchísimo más amplias en su extensión y muchísimo más duras en su penalización.